Bien, y hoy vamos a hablar con Berta Sperbera, a quien ya están viendo, que es psicóloga, socióloga, sexóloga, terapeuta de pareja y familia, consteladora, que ella le puso el nombre Configuraciones del Amor, y además alguien que está haciendo un montón de cosas desde hace muchos años, trabajó en el exterior y trajo el método Hoffman, y fundamentalmente por qué en este momento quiero hablar con ella, porque uniendo todas estas cuestiones y sabiendo todo lo que sabe a nivel teórico y con sus carreras, y desde la psicología, desde las constelaciones, poder entender un poquito, Berta, en qué momento estamos y cómo estamos y cómo hacemos para poder estar cada vez mejor en medio de una cuarentena, en medio de una pandemia mundial. Buenos días a todos o buenas tardes, la verdad es un momento muy particular, es una gran oportunidad si la sabemos usar, tenemos que poder salir de ciertas trampas que nos propone esta propuesta o esta situación de aislamiento y cuarentena, en particular salir del miedo y salir de la sensación de que nos imponen el aislamiento, ¿no? Si uno puede salir de estas dos vivencias fundamentales, que son las que más propone la actitud de cómo se está moviendo todo esto, uno puede aprovechar la situación para vivir de una manera mucho más rica, ya que toda esta propuesta que impone el virus nos lleva a, sin darnos cuenta, a cambiar el paradigma, o sea, la visión del mundo que teníamos hasta ahora desde la propuesta social. O sea, es un cambio social impuesto, pero es un cambio social que es muy difícil de haberlo logrado de otra manera, ¿no? Que todo un planeta separe y cambie de visión. Así que es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa con la paradoja del poder o no poder cambiar esa visión? ¿Hay un equilibrio en esto? ¿Estamos pudiendo cambiar la visión o cada vez nos estamos volviendo con más miedo, más tristes? Inclusive desde tu consultorio que seguís atendiendo vía web, ¿qué es lo que está primando en la Tierra? Priman las dos cosas, o sea, prima la gente que está despertando a esta nueva posibilidad y se cuestiona la manera de vivir anterior y está buscando nuevas respuestas, y están las personas que son invadidas por angustia, por depresión, por ansiedad, por tristezas, y bueno, que todo eso es para trabajar de una manera que ya vamos a ver, ¿no? Berta, yo recuerdo, vos tenés un libro que si lo tenés por ahí me gustaría que lo muestres, que se llama Sobrevivir o vivir, cómo saberlo, buenísimo, ahí lo tenemos. Con un mandala. Con un mandala, y esto lo escribiste hace ¿cuánto? Pareciera que fuera actual hoy. Parece muy actual, pero lo escribí hace diez años más o menos. Y es todo este planteo, ¿no? De cómo una sociedad llamada normal nos impone una manera de vivir para afuera, pendiente de la mirada de los otros, buscando siempre la satisfacción en las cosas, en el consumismo, y cómo es un planteo totalmente individual y condicionador de estar siempre sometido a cómo ser un normal, ¿no? Si vos salías de una manera establecida de ser persona, indefectiblemente caías en lo que se llama la normalidad, y eras condenado y recibías la presión social. Cosa que en este momento se puede cambiar perfectamente, cambiando las creencias. Solo hay que querer cambiar y querer cambiar las creencias, ¿no? Y ahí vamos. Esto que contás, que escribiste hace diez años, qué bueno hubiera sido haber hecho ese trabajo, ¿no? Salir del tan para afuera y meternos para adentro, que es un poco lo que nos está pasando hoy. La tierra nos mete adentro de nuestras casas, no solo de las casas de ladrillos, sino de nuestra propia casa, de nuestra piel para adentro, ¿no? Empezar a cuestionarnos y a pensar y a decir cuáles son las creencias que tengo y que ya no me sirven más. Sí, ese yo creo que es el trabajo más rico que podemos hacer. Hay que querer salir de solamente estar dentro de la casa y darse cuenta de esto, de que podemos entrar dentro nuestro, ¿no? Es un entrenamiento, al principio parece dificilísimo, nuestra mente está acostumbrada a dirigir nuestras vidas, nuestro intelecto nos dirige, y estamos acostumbrados a pensar de manera permanente y no entrar en nuestro mundo emocional, que es el camino hacia nuestro mundo espiritual, ¿no? Entendiendo por espiritual el contacto con nuestro ser, no con una religión determinada, ¿no? Ahora, ese camino hoy hacia lo espiritual, ¿no? Está como obligado, es como que, bueno, no lo hicieron por su lado, no lo hicimos todavía, hay que hacer, bueno, algunas personas sí lo han hecho, digo, pero hay que hacerlo sí o sí, porque están ahí las respuestas. ¿Es esta la lectura final, digamos, de esto? Ahí está la paz, ahí está la posibilidad de vivir esto de manera rica, porque en el fondo de todo es entrar en la frecuencia del amor, y del amor no romántico, sino del amor incondicional, que es una vibración altísima, y de que por sí también levanta el sistema inmunológico y nos hace fuerte frente al virus, ¿no? Ese es como el beneficio secundario. Pero entrar en la vibración del amor incondicional, que en realidad es lo que somos los seres humanos, y que cuando hacemos constelaciones se ve con tanta claridad cómo las personas en una hora están todas en el amor, y todas queriendo ayudar a todos, ¿qué es lo que está pasando? Que de repente la solidaridad se está activando, y todos estamos pensando más en los otros, y queriendo el bienestar para todos, o sea, se está rompiendo el individualismo forzoso, y estamos entrando en una concepción más comunitaria, más planetaria, estamos realmente con la posibilidad de abrir nuestra conciencia hacia realidades más amplias, ¿no? Bien, es decir que deduzco que todo esto que vos me estás contando tiene que ver también con poder hacer un hacia adentro a través de o respiraciones, o momentos solos, o escuchando música, o meditando, o sea, hay como herramientas que te llevan hacia adentro para poder, primero esto que decías, ¿no? Subir la vibración y evitar que tu sistema inmunológico esté fuerte, y evitar que entre el virus también es otro sistema, y estas son herramientas que me parecen fabulosas. Sí, estas herramientas son importantes, pero también a mí me gustaría decir que meterse con uno no necesita saber meditar, necesita simplemente la intención y la atención a uno mismo, observarse, mirarse, prestar atención a lo que le va pasando a uno, y estar atento a las sensaciones y a las intuiciones que vienen, porque cuando estamos en silencio aparecen conocimientos y aparecen vivencias y percepciones que cuando estamos totalmente volcados a nuestros sentidos no los percibimos. Entonces simplemente es conectarse con uno hasta donde uno pueda, al principio parece difícil, lo vuelvo a repetir, pero si uno lo mantiene, poco a poco esto va apareciendo, ¿no? De cualquier forma meditar. Berta, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen mucho miedo, que no pueden dormir, que están muy ansiosas, que se sienten desesperanzadas, que la incertidumbre los toma la mayor parte del día? ¿Cómo atravesar esto y cómo poder cambiarlo, al miedo, al insomnio? El insomnio tiene mucho que ver con la ansiedad, y tiene que ver con los miedos, con la sensación de que a uno le impusieron estar encerrado. Yo digo que la mejor manera de desarmar esto es permitirnos elegir este encierro en el sentido de no me lo imponen, lo elijo yo para darme un respiro en la vida, para revisar mi vida. Si yo puedo darme ese espacio y elegirlo, yo desarmo la propuesta social y empiezo a hacer un trabajo hacia mí. Entonces, suelta la rebeldía, suelta el enojo de que me imponen, suelta la sensación de impotencia, de estar encerrado, y de repente empiezo a sentir que es rico estar así. Claramente quería llegar también al tema de las constelaciones familiares, de esto que haces hace tantos años. ¿De qué se tratan las constelaciones familiares? ¿Y cómo unimos este momento a justamente eso, a nuestros ancestros, al linaje, a las memorias, a las cargas? Bueno, mucho del insomnio, mucho de las angustias, mucho de la ansiedad, tiene que ver con esto, con que se activan vivencias viejas que están en nuestras células, que están en nuestro linaje. Linaje significa todas las generaciones que nos anteceden, entonces, si yo puedo darme cuenta que tengo en mis ancestros, después lo vamos a trabajar, que tengo en mis ancestros experiencias semejantes a estas y peores, como es haber vivido guerras, como es haber vivido persecuciones, como es haber migrado de maneras muy incómodas durante meses ante la incertidumbre de qué va a pasar, a dónde voy a llegar, etcétera, etcétera, que están próximas a nosotros. No son muchas generaciones, son una o dos generaciones porque somos un país de inmigrantes. Entonces, si yo tengo eso y puedo reconocerlo en mis ancestros, puedo darme cuenta que muchas de estas vivencias que me poseen, que me dominan, tienen que ver con la experiencia de los ancestros y después vamos a trabajar para devolver todas esas tendencias. Buenísimo, esto es, va a haber un link, otro video con Berta, que va a ser una visualización que durará 10 minutos aproximadamente, donde nos va a meter en esta experiencia que está buenísima para poder soltar y devolver lo que ya no nos pertenece, para soltar esta ansiedad, este miedo, esta incertidumbre que a veces es a veces o es que realmente no nos pertenecen de ninguna manera. Si la carga emocional es muy alta, seguro no es mía, porque lo que está pasando no es de peligro real, no es una situación de tanta incomodidad porque la mayoría, estamos hablando a la clase media y a la clase alta, no estoy hablando de los sectores pobres, pero para los que estamos en esta clase social, indefectiblemente las situaciones de comodidad solo están encierro. Entonces, si la carga es muy alta, tiene que ver con los ancestros. Y esto es lo que hay que devolver. Berta, sí. No, quería aclarar esto. Ahora, hay algunas de estas emociones que no son tan fuertes, pero que están y que nos dominan, que tienen que ver con experiencias infantiles, o sea, con cosas que le pasa al individuo desde su propia historia personal, desde su personalidad, o sea, que eso se trabaja distinto, ¿no? Y hay que reconocerlo. ¿Qué pasa con este encierro, con el tema de hay parejas que están entrando en crisis, de estar conviviendo tanto tiempo, tantas horas en un mismo lugar, en este encierro? Y lo mismo, ¿qué pasa con los hijos? ¿No? Que para los chicos es algo, este, por un lado está bueno porque están con los padres, pero por el otro lado los padres no están acostumbrados a estar tanto con los chicos, y pasa esto, ¿no? También la sociedad dice, bueno, ¿cuándo vuelve el colegio? Bueno, para poder tomar un descanso entre muchas comillas, pero digo, ¿cuál es tu lectura con respecto a lo que está sucediendo en las familias? Bueno, son dos temas, ¿no? La pareja y la familia. Empecemos por la pareja. En las parejas lo que más se da es la proyección de vivencias internas, o sea, si yo tengo peleas internas con aspectos míos, los voy a proyectar sobre mi pareja porque si la elegí en algo se me parece y es espejo mío. Entonces, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, yo condeno a mi pareja porque ahora que estoy conviviendo lo siento aburrido. Entonces, como tanto tiempo estoy con él, digo, uh, es un aburrido. Pero en realidad lo que yo tengo que hacerme cargo es que si yo le estoy pidiendo a él que sea divertido, tengo que ver mi propio aburrimiento, yo no me sé entretener. Entonces, si yo puedo ver la parte mía, lo suelto al otro porque como máximo el otro es igual que yo. Entonces, no tengo nada para condenar, no tengo nada para atacar, tengo para mirarlo con compasión y decir, bueno, somos dos en el mismo problema, a ver si juntos podemos generar algo. Ahora, eso es la pareja, ¿no? Darnos cuenta de que nada de lo que me molesta es problema del otro sino que es un problema conmigo mismo. Ahora, en las familias lo que se activa, que tiene que vos preguntabas por los niños, en terapia sistémica que es lo que yo trabajo, todo lo que le pasa a los niños es expresión de lo que le pasa a los padres. O sea, si un niño está nervioso, hay padres nerviosos. Si un niño está angustiado, hay padres angustiados. Ellos reflejan lo que le pasa a los padres. Si los padres están cansados de tenerles que enseñar, el niño añora la escuela. ¿Se entiende? Si los padres están cansados de jugar con él, el niño añora a sus compañeritos. Pero la verdad que es una hermosa posibilidad esta cuarentena o este aislamiento para que los padres puedan reparar con los hijos todas las vivencias de abandono o de rechazo emocional que por el simple hecho de no estar, los niños graban. Entonces, esta permanencia, este estar, y si estás de una manera amorosa, si los disfrutás, si jugás con ellos, si les haces sentir la alegría de estar con ellos, el encuentro entre hijos y padres puede ser maravilloso. ¿Cómo manejamos la incertidumbre de no saber cuándo esto va a terminar? Bueno, creo que la incertidumbre es una experiencia de siempre en la vida. En realidad, nosotros nos hacemos la ilusión de que controlamos la vida con todos los hábitos, con todas las maneras como organizamos nuestra vida programadamente. Pero la incertidumbre es una experiencia humana, solo que ahora quedó a la luz con toda su expresión y nadie la puede negar. Somos humanos que no sabemos lo que viene, no sabemos nada de la muerte, no sabemos nada de nuestro futuro, creemos que lo controlamos, pero la realidad es que vivimos en la incertidumbre como condición humana. Y ahora, hacernos cómodos y ejercitarnos en ella nos hace mucho más fuertes para la vida. Como buena sagitariana que soy, le voy a preguntar a la pisiana que sos vos, como última pregunta, porque después de esta pregunta lo que vamos a hacer es dejar otro link abajo con la visualización y con el ejercicio que nos vas a dejar para poder soltar nuestras cargas o las cargas que no nos pertenecen, mejor dicho. ¿Cómo hacemos, mi querida Berta Sperger, para aprovechar este momento y para tomar esto como una oportunidad que fue como arrancaste la charla? Miren, en particular lo que hay que hacer es elegir este momento para revisar todas las creencias, o sea, poner la intención de que yo elijo esta manera de vivir. Por ejemplo, yo elijo conectarme conmigo, yo elijo dejar el consumo y dedicarme a los afectos, yo elijo dejar el individualismo y conectarme con la solidaridad, yo elijo dejar de mirar al mundo parcialmente como clases sociales o como grupos ricos y grupos pobres y tomo conciencia de que somos una unidad, que somos un conjunto de humanos en un planeta que está navegando en el universo. Bueno, si yo puedo tomar conciencia de todo eso y adaptar estas creencias estoy empezando a cambiar. Después, si estoy en ese cambio lo que tengo que hacer es poner la intención y la atención para definir una nueva personalidad para mí mismo. O sea, crear un nuevo ser es una gran oportunidad para recrearnos de una manera diferente y para realmente entrar en vivencias profundas de perdón, de compasión, de amor incondicional. Somos afortunados en esta experiencia si la sabemos aprovechar porque estamos todos en esto y no estamos traicionando a nadie, no estamos dejando de lado a nadie, estamos en condiciones óptimas para lo que uno hace en un retiro, ¿no? Es un momento óptimo y lo que tenemos que hacer es pararnos en nuestro poder personal y decir yo elijo esto y lo despliego permanentemente en estos días. Sabés que esto que me decís, ¿no? De todos somos uno que parece una frase espiritual me parece fabuloso porque no lo es, porque es realmente lo que somos, ¿no? Que estamos unidos al otro, que el otro o la otra que tenemos enfrente son espejos para nosotros que además somos uno con la tierra, o sea, que somos habitantes de la tierra, ¿no? como dueños de la tierra como tenemos a veces esa ilusión o mucha gente tiene esa ilusión y por eso la descuidamos tanto. Sí, yo creo que si nos damos cuenta que las vivencias que tenemos hoy son mucho más reales que las que teníamos mientras vivíamos en el mundo que llamábamos normal, nos vamos a asombrar de cuánto nos hace bien, porque realmente hoy estamos conectados de una manera diferente con nosotros mismos y con nosotros, aunque sea de manera virtual, pero hoy hay más acercamiento humano quizá y hay más tiempo para el otro que cuando estamos corriendo por la producción, el trabajo, el materialismo y el consumismo. Berta Sperber, muchísimas gracias, otra vez vuelvo a repetirle a la gente que va a ver un link donde ahora Berta va a dar un ejercicio, una herramienta para poder cambiar estas sensaciones de ansiedad, de miedo, de incertidumbre y por lo menos poder tener esta herramienta para día a día hacerla y ir trabajándonos internamente. Berta, muchas gracias. Gracias a vos, un placer. Gracias a todos. La verdad. La verdad. Queda,